Brindó su apoyo a la familia de la niña de tres años que fue abusada sexualmente. La viceministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, Rosela Zapata, se mostró a favor de la cadena perpetua para el hombre acusado de secuestrar y ultrajar a la menor en Yurimaguas. Y tenemos una ley que dice que estos delitos tienen que ser sancionados hasta con cadena perpetua, y que no hay posibilidad de ningún beneficio. Entonces eso es lo que tenemos que cuidar, que se cumpla. El médico a cargo indicó que la niña se recupera favorablemente en el hospital de Tarapoto y no es necesario su traslado a Lima. No hay razón para una referencia a Lima o a un establecimiento de mayor complejidad. Está siendo evaluada por nuestros especialistas, está en franca recuperación y la tenemos todavía bajo observación. La viceministra de la Mujer aseguró su apoyo legal a la familia y pidió que se investigue al sujeto que habría abusado de otras menores. Este tipo de situaciones que se pudieron haber imitado si es que esta persona hubiera realmente recibido la sanción que merece y estuviera preso como tiene que estar, ¿verdad? Por detenido. En Yurimaguas los pobladores marcharon exigiendo justicia para la niña. Dios mío, Dios mío. Dios mío. La vida de la tormenta esta mañana